¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito de frente. Un poquito más frente. Ven Cristian, ven Cristian. Siempre al frente. Esa mesilla es muy bonita, eh. Esa mesilla recogía algo bonita. Vien los chicos, vien los chicos. Pongo a poco, Quique, poco a poco, Quique. Esa es bonita, güey. Todo usted, todo usted. Un poquito más frente. Ven Cristian, ven. Bueno, Quique, bueno Quique. ¡Vámonos!